El cierro con los luchadores técnicos y queremos también saber cómo están con sus condiciones para el beat show que será presentado el próximo domingo, la chisa de la oscura. ¿Qué te preguntarás a Hércules Ferreño? ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es la cosa de luchadores técnicos? La han ido pagando poco a poco porque ninguna extimaña de Redato Belán que se la van a hacer ningún joven. Y es como no, ¿cuáles son tus palabras a Hércules Ferreño? Antes de nada quiero decirle a todos los cométicos, hay un pequeño horario que dice, pero que ladra, no muerde, pero yo voy a ladrar y también me voy a mordir. Los técnicos creyeron que me sacaron para siempre a noche libre, pero Redato Belán de sabe que mis condiciones están óptimas. Soy bomba, como dice un refletario, bomba. Y es como no, tenemos algunas condiciones como nunca. Ahora es que perdimos, han despertado la servicio, ahora es que van a encontrar quién es el gigante, Hércules Ferreño. Bueno, dentro de algunos momentos, tú vas frente a Michael Rock y también queremos saber cómo están tus condiciones. Hemos visto con una rudeza incalificable, está sobre el verde, siento aquellos tiempos en que era el tremendo cruazo de Lapao Hernández. Hubo a uno que quiso salirse con a él, se puso a soñar, y ese sueño se lo convirtió en una pesadilla. En este intento no está aquí, anda moviéndose en la paliza que Redato Belán de la historia. ¿Acaso ese era el que quería hacer un zarcocho de gallina? Que me invitaron a mí a Zarcocho. Dime lo que tú lo hubieras dicho, porque él se te invitó a mí, y el Zarcocho se le convirtió en una pesadilla. Porque Redato Belán de la pesadilla, a él de Zarcocho. Pero vamos a ir por parte, ya está con uno de circulación. Ya está en la escuela, ya está mendigando. Ahora, en este momento, para ver una víctima. Chico, y Michael Rose, los últimos que están en la lita, y en la escalita negra, Redato Belán de la pesadilla, a cada uno de ellos, a quien se prepare, como les dije, a la señora de la pesadilla, que continan los jugadores de Redato Belán de la pesadilla, porque aquí no hay luchadores de Redato Belán de la pesadilla, van a ver la sentida de Bélgula Martini y de Redato Belán de la pesadilla, uno con uno, a cada uno, el verso me quedó. Y es una lada de la pesadilla, cuando llegue el pichón. Y es como no, de esta forma hemos ofrecido una interesante entrevista escenar, con Jércules Sardini, el gigante, y con la gallina de Lapa Belán de la pesadilla, que es breve, más acción.